¡Ven a decir Paquirá! ¡Es la camiseta amarilla que tanto soñamos! Ahí está el papá, en este momento el padre lo abraza, es una alegría inmensa. ¡Qué bárbaro, profe! ¡Qué bárbaro, Víctor! ¡Qué alegría, por favor! Lo de este chico, es el campeón del Tour de France. ¿Vio el gesto? El campeón del Tour de France, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Qué emoción, por favor! ¡Tenemos un campeón del Tour de France! ¡Por fin, tantos años buscándolo! ¡Tantos años luchando!